Hola mis amores, hoy dije, voy a ver que tengo una neverita en esta pechuga, la puse a cocinar y voy a hacer un arroz con pollo sencillo, cuando me encuentre encontré algunas zanahorias y unas habichuelas y las pelas, me puse a lavarlas para pelar, y todo como a mi gusto, un cuadrito sencillo, sin complicaciones, mis amores y dije con esto hago mi arroz que me va a quedar bien delicioso y bueno, allí ya las lavé todas las verduras y las piqué y las puse a recrutar con un poquito de aceite, ajo y el pimiento después la del arroz y cuando ya estaban doraditas las verduras y todo eso, bueno, cogí y puse todo el arroz que lavé en las verduras para que se unieran, cogí y puse el sabor de las verduras y luego lo revolví y todo eso, mis amores para que estuviera cogiendo el saborcito de todas las verduras yo no me complico, yo como lo que haga en casa corazón, después le puse el agua de la pechuga, el caldito de todo, para el sabor, mis amores que es muy importante, le echo un poquito de achiote para que no quede blanquito el arroz miren, ya seco allí, puse a reposar la pechuga para poderla desmechar, mis amores encontré unas cuantas salchichas mangueras, también la piqué para ponértela, encontré una cebollita, un pedacito de tomate para hacer refritar y revolver el pollo y la salchicha, miren, así me quedó el refritado revuelto con todo allí y ya se lo puse al arroz y miren, ya seco el arroz y como quedó, y miren donde comen, mis amores yo como en este platico, mis amores, es mi amor aquí y no me da pena cada amanecer es un día más de vida, que hay que aprovechar y disfrutarlo al máximo ahora, ya seco el arroz, 청o el arroz, que hay que aprovechar y 씻erlas What about all the things you used to say to me?